¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos aquí con Marta Cepeda, candidata a diputada federal de la coalición por México al Frente. Candidata pues este sábado iniciando con pega de calcas aquí en este crucero tan importante. Sí, bueno, iniciamos con recorridos, nuestra segunda actividad es aquí con esta pega de calcas. Pues además muy contenta por mi gran apoyo que hemos recibido, no solamente de la ciudadanía, de la gente a la que visitamos, sino de nuestras compañeras, de nuestra amiga Leni Cepeda, diputada local, así como de la Secretaria de Igualdad del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Rogelia Martínez, que nuevamente está visitándonos, acompañándonos en esta campaña. Pues muy contentos con lo que hemos logrado, que sin duda yo estoy convencida, seguramente ustedes también, de que vamos a ganar. Nada más les pedimos no confiarnos, tenemos que blindar este grupo saliendo a votar el primero de julio. Secretaria, pues vaya que ya estamos en este cierre. ¿Cómo ve la expectativa de la candidata? Hay un ánimo importante, un ánimo de triunfo, que se va a reflejar en las urnas el próximo primero de julio. No tengo ninguna duda que los colimenses vamos por el México que merecemos, el que soñamos y el que tendremos el próximo primero de julio, teniendo como diputada a nuestra compañera Marta Cepeda. Va a ir al Congreso Federal por el voto de los colimenses y también llevaremos a Ricardo Anaya a la presidencia de la República porque queremos un México con mucha paz y mucha seguridad. No tengo duda que con la presencia de nuestra compañera de Movimiento Ciudadano, lo vamos a lograr con Leti, con Marta Cepeda y con la ciudadanía colimense. Vamos a la victoria el próximo primero de julio. El triunfo ya está. Marta es nuestra candidata y nuestra diputada federal.